A continuación, en este capítulo... ...implorando, por favor, que comparta el... Pues bueno, la persona esta que te ayuda con las apuestas... Sí, 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 Robert. Están muy bien pagadas por una sola historia, pero es lo que te digo, tío. Yo, en lo personal, siendo una persona que ganas tanto dinero, tío, yo intentaría que la avaricia no pueda conmigo. ¿Cuál es la opción? Cuando se pueda hablar, vengo. ¿Qué ha pasado? Pero si fuera... No, pero si fuera... Greenfish indicado como un niño pequeño, ¿eh? Venga, chicos, me pongo modo youtuber. Hola, canal secundario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos, chicos, a una misa in situ porque tenemos muchas cositas, demasiadas. Estamos aquí emitiendo un sábado para toda la galaxia y os traigo... Vamos a hacer aquí una especie de... como de recopilatorio, ¿vale? Os hago aquí como una especie de índice, aunque eso, bueno, eso es cosa de los libros, ¿vale? Tenemos el adiós de J.F. Maskell a su canal principal, ¿ok? Jesús, si no recuerdo mal, Jesús... ¿Cómo se apellida? Jesús Cacho, creo, no sé. Tenemos también una feminista frustrada, ¿vale? Una feminista que estaba en una especie de debate con un buen machirulo llamado Greenfish y llega un momento que se siente incomprendida, se siente ninguneada, se siente... se siente mal, se siente indispuesta. Se levanta y se marcha, ¿vale? Lo siguiente que también tenemos es una pelea de Greenfish con un youtuber, luchador de MMA que se llama César Alonso, el chico que peleó en la velada de Jordi Wilde, pues ha tenido una peleita con él. Y después también tenemos, que este va a ser el primer entrante, George Tabet, que ha empezado a coquetear con las apuestas deportivas, ¿ok? Así que sin más dilación, he hecho aquí el pequeño recopilatorio, os he hecho spoiler, ya sabéis lo que vais a presenciar en esta maravillosa misa. Sin más dilación, chicos, nos vamos al primer entrante, que es una historia de George Tabet, ¿vale? Cultureta Andorano, cultureta que nos ha dado de comer las últimas semanas porque, digamos, que estaba en boca de todos y, básicamente, subió esta historia donde saca pantallazos de gente implorando, por favor, que comparta el, pues bueno, la persona esta que te ayuda con las apuestas deportivas, ¿vale? Tiene aquí una que indica, a ver si lo puedo ampliar esto, ¿vale? Tengo aquí que le indica, pasa la apuesta, Jabalí. Jabalí, me podrías pasar el telegram de apuestas de tu colega, porfa, ese que una vez subiste, please. Vale, normalmente las apuestas deportivas de este tipo se gestionan en telegram, porque telegram, por lo visto, a nivel, es un poco como tierra de nadie, ¿no? Como que se sienten más protegidos, que no digo que estén haciendo nada ilegal, ¿vale? Presunción de la inocencia, por favor. Pero es como que se sienten más protegidos en telegram, ¿no? Y luego aquí alguien que le indica cuál es la apuesta de José Jabalí. Dime que voy a ver España también y le meto. O sea, se crea una apuesta deportiva para el España-Alemania, que ganamos 2-1 con gol de uno de la Real, ¿eh? Recuerden que el Pater es de la Real Sociedad y metió uno de la Real. Bendiciones, ¿eh? Vale. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que mucha gente me ha compartido esta historia, sibilinamente, para que le metamos tremendo cañonazo con nuestro portaaviones, ¿vale? A ver, voy a dar mi opinión, ¿bien? En mi opinión, creo que otras veces ya lo hemos hablado. A priori, vamos a ver, nos guste o no, esto de las apuestas deportivas es algo legal. Sé que vamos a empezar con la ludopatía, nadie piensa en los niños y todo ese tipo de comentarios, ¿vale? Yo lo siento mucho si decepciono a alguien, pero yo doy mi opinión más sincera. Es algo legal. Por lo cual, siendo algo legal, te puede parecer mejor, menos ético, te puede parecer que encaje mejor o peor, te puede parecer que no procede con el tipo de contenido que soy, te puede parecer muchas cosas, pero en el momento que es algo legal, si te quieres quejar, te deberías quejar un poco más arriba, ¿no? Que al final esto es como todo, ¿no? El tema de, pues tenemos un estado, maravilloso estado, que, pues bueno, el tabaco, el alcohol, el alcohol es una droga malísima y, pues bueno, ahí la tenemos. Es parte de nuestra cultura. De hecho, no concebimos ir a una fiesta sin que haya alcohol y el alcohol es algo, vamos, a mí me parece una droga durísima. Entonces, pues con el tema de las apuestas deportivas, te puede gustar más o menos, realmente es algo legal, ¿ok? Bien, ahora bien, eso es, vamos a decir, la opinión, pero también te voy a decir, mojándome un poco más, yo en lo personal, siendo una persona que te va tan bien, yo, en lo personal, no salpicaría mi marca personal con este tipo de cosas. ¿Por qué es algo lícito? Es algo lícito porque está amparado a nivel legal, ¿ok? Pero realmente, con todos los problemas asociados que hay, teniendo una cuenta que es de culturismo, siendo una persona que te va viendo extraordinariamente bien a nivel económico, yo, en lo personal, me desvincularía por completo de este tipo de cosas. No te voy a decir lo de que es que nadie piensa en los niños ni ese tipo de tonterías, pero yo, por lo menos, lo veo innecesario, me parece muy avaricioso, porque al final este tipo de cosas están muy bien pagadas, sí, 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 Robert, están muy bien pagadas por una sola historia, pero es lo que te digo, tío, yo, en lo personal, siendo una persona que ganas tanto dinero, tío, yo intentaría que la avaricia no pueda conmigo. Y ahora habrá alguien que diga, no, pero tú, porque yo he tenido proposiciones de estas, he tenido proposiciones de estas en el pasado y me he desvinculado por completo, me he desvinculado por completo. Vamos, sí, sí, os lo puedo garantizar y os doy mi palabra. Nos vamos, chicos, ahora a ver, ¿vale? Este es el primer entrante, nos vamos a ver ahora, buah, este me hace mucha gracia, ¿vale? Buah, este ha sido increíble. Es que esta misa va a ser divertida porque va a haber mucha variedad, ¿vale? Tenemos un título que dice Feminista, frustrada, se va a tomar el aire, Red Pill Podcast. Tenemos a Greenfish, ¿vale? Señalándole con el dedo índice a una chica que está visiblemente recaliente, ¿vale? Y vais a flipar porque es que, es que mira, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Es como que, o sea, lo que ocurre entre estas chicas, ¿vale? Es como un debate, no lo vamos a ver todo, ¿vale? Si eso lo buscáis y lo veis en casa tranquilamente, pero lo que le ha ocurrido a esta chica, teniendo en cuenta que la que le interrumpe principalmente es una mujer, es como literalmente ir a dar un golpe a alguien y que el brazo te gire y te pegues tú mismo. O sea, literalmente se ha pegado ella misma, ¿eh? Lo vais a ver porque se marcha, porque se supone que no la dejan hablar, pero que encima la que le interrumpe es otra chica. Es que es gracioso, es gracioso. Si ya ves gente prostituyéndose en las calles, ¿te piensas que no hay un mercado detrás? ¿Tan necio? Entre estas y de la que el mundo hay demasiadas personas porque hay gente en la calle... Que no parece que sepa, o sea, si detrás hay un mercado, aunque sea negro... Aunque haya... Aunque haya un mercado negro detrás... Vale, creo que esto a lo mejor la puede molestar el hecho de... Estoy intentando empatizar un poco con la chica, ¿vale? Está visiblemente tensa. Claro, está hablando con Oscar y Oscar deja de prestar atención, pero tampoco es culpa de Oscar porque le están poniendo un móvil a la puta cara, entonces tú inevitablemente no... O sea, yo entiendo que cuando estás hablando y te están escuchando es feo que de repente empiecen a escuchar a otro lado. Yo entiendo que eso molesta, a mí me pasaría, pero es que le han puesto un móvil en la cara, ¿vale? Pero igualmente esto no es el... O sea, esto no es por lo que explota. Desde Argentina, Dreadsex... Se empieza a sentir, pues eso, ninguneada, pero es que realmente es la otra tía, la que la está liando. Es que Oscar tampoco tiene la culpa porque le han puesto, coño, el móvil en la cara. República Dominicana... Sí, también tienen en... Oye, ¿de quién ha dado esa opción? Cuando se pueda hablar, vengo. ¿Qué ha pasado? Pero si fue ella. No, no puede. Pero si fue ella. Greenfish indicando como un niño pequeño, ¿eh? Como te pillaban la vía al día y le acusabas a tu hermano, pero si fue ella. Literalmente han interrumpido, ¿eh? Han interrumpido la de pelo rosa y esta. La que está aquí con el fuma fuma este. Es que madre mía. Y está rayadísima ese pira, macho. Yo es que flipaba. No puedo hablar. No, no se puede hablar. Voy a tomar el aire. Venga, vale, 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 vale. Tu perro de presa se relaje. Tu perro de presa se relaje, es que luego también con ellas hay que tener una educación monumental, pero ellas tienen una libertad para cualquier tipo de comentario. El perro de presa se relaje, Si hablar, hablaré. Vale, vale, perfecto. Pero no, es que sois muy machistas. Vosotros nos podéis hablar todo el tiempo. Vale, muy bien, muy bien. Vete a chillar ahí fuera, por favor, y te relajas, por favor, eh. Aquí no entiendo qué estás haciendo, ¿vale? No, porque soy una mujer, claro, me tengo que... No tiene nada que ver con que seas una mujer. Porque soy una mujer, me tengo que... Ay, Dios, qué pereza, tío. Qué pereza da. ¿Se ha actuado? No, no creo que se ha actuado. No creo, tío. No me quites esta ilusión. No me creo. Sois muy machistas, le dice, tío. Bueno, nos vamos ahora, chicos, a una pelea, ¿vale? Hay que señalar una cosa. Óscar creo que hace algún tipo de deporte de contacto, pero creo que no lleva demasiado tiempo, ¿vale? Y César Alonso es una persona que era el que participó en lo de la velada... No, en la velada, no. Lo de Jordi Wilde, ¿ok? Es un tío que maneja mucho, ¿eh? De todas formas, es como una especie de sparring, ¿no? O sea, tengo que señalar que yo de Jiu-Jitsu no tengo ni puta idea, ¿eh? Ni puta idea. Pero realmente lo hacen como a una intensidad adecuada, ¿sabes? Se ve que... O sea, se ve que lo hacen bien. Ahora lo vais a ver. Un poco lo que ocurría, ya os digo que ninguno de los dos íbamos en serio. Fue solo, pues, probarnos un poco. Yo rodé con él como rodaría con cualquiera de mis alumnos. Estábamos ahí tanteando el juego de brazos y viendo un poquito a ver quién de los dos entraba a derribar. Yo ni siquiera estaba poniendo mucho interés en entrar a derribar. Simplemente quería ir viendo cómo se movía Greenfish. Y ya os digo... Estaba... Estaba jugando el nivel de Greenfish. Sí, lo que dice Tiri es cierto. Mira, en un primer momento dice... Oscar le ha pedido, por favor, de subir el vídeo y César no quería. Claro, en un primer momento César, por caballerosidad, no quería subirlo, pero realmente en el vídeo no hay ningún tipo de... Joder, si me dijeras yo que sé que hay una humillación, un KO, un mal golpe o algo que te deja en mal lugar, pero realmente es una pelea que se ve que está muy bien llevada, ¿sabes? Obviamente César pues le domina, pero es que, coño, es que César es un profesional de lo suyo, ¿no? Obviamente. Y el otro es un practicante, o sea, es obvio que va a ocurrir eso, pero eso no pasa nada, ¿sabes? Y Oscar le dijo que sí, que lo subiese para reaccionar, claro. Aquí me intenta una guillotina, yo salto por encima y entramos ahí en un scramble, él sigue... Claro, yo es que, por ejemplo, como persona que no tiene ni puta idea, yo aquí sí que me da la impresión de que César lo puede estar pasando mal porque da la impresión, o lo que ha señalado, Esa guillotina da la impresión de que le tiene bien pillado del pescuezo, pero por lo visto César está como tranquilo, es como que está todo controlado. Pero yo, desde fuera, diría, hostia tú, que le va a obstacular. He empeñado en hacer esa guillotina, pero yo voy viendo que le puedo pasar la guardia y ni siquiera intento abrir la guillotina. De hecho, aquí soy yo el que le abraza el cuello intentando hacer un buen flu. Sí que le intenté apretar un poquito a ver si palmeaba o no. No tiré con el 100%, no apreté con el 100%, pero sí le estaba apretando un poco y él es duro y no estaba palmeando. Así que decidí soltar, quedándome en la posición de control. Ahí se... Es que es como una peli entre serpientes, ¿eh? Es la hostia, tío. Yo tengo que reconocer que aunque me llame la atención esta disciplina, luego visualmente no termina de divertirme tanto, tío. No os pasa a vosotros, me divierten mucho más los golpes de pie, tío. Se intenta escapar cuando iba a pasar a la montada, hay un pequeño scramble y... ¿Veis? Pero la intensidad es perfecta, tío. En plan de... No van a tope, tampoco van súper suave, pero está súper bien ajustada. Además que es proporcional, porque a veces suele pasar que uno va más fuerte que el otro, ¿no? A veces el novato suele ir más fuerte que el profesional y el profesional tiene que tener un poco de paciencia, ¿no? Pero no, no está súper bien ajustada por ambos, ¿eh? La mandíbula la subí hacia arriba y ya le pillaba el cuello. De momento va defendiendo bien, sacando ahí los... Sacando mis brazos para que no apriete bien. Bien, bien, yo la he visto súper bien, ¿eh? Ajustada, me ha gustado, me ha gustado. Y ahora ya, chicos, sin más dilación, nos vamos. Sí, es Jesús Cacho, tío. Jesús Cacho. Antes lo he dicho con dudas, pero se ha pedido Jesús Cacho. Para el que no lo conozca, Jesús Cacho es el mítico JC Maskell, ¿vale? Un canal que habla principalmente... Hice yo un podcast con él hace años, ¿vale? Un podcast aquí por directo. Muy bien, la verdad que conmigo muy bien. Solo hemos tenido esa interacción, pero muy bien, un tío muy correcto. Y fue una charla agradable. Básicamente, pues, se despide de su canal principal, un canal con ciento y pico mil seguidores. Ha abierto un canal secundario, ¿vale? Donde es Jesús Cacho. ¿Cómo andamos, compañeros? Sí, como habrán visto en el título del video. Y sí, curiosamente, para dar paso a esta situación, lo estoy subiendo en este otro canal. Pues JC Muscle. ¿En sí se va de YouTube? Sí y no. Ah, y antes me disculpo si hablo un poquito raro porque traigo la lengua... La traigo bien jodida. Creo que me lastimé con el cepillo lavándome. La traigo... No les enseño porque pues qué asco, pero entonces... ¿Quién se lastima una lengua lavándose los dientes? ¿Quién tiene un súper de estos eléctricos nuclear o qué? Que sí, ese canal, ¿por qué lo estoy dejando? ¿Por qué quiero empezar de cero en este otro canal? Bueno, de cero, técnicamente. Miren, son varias razones. La principal, yo creo que todos saben que ese canal fue castigado mucho con Shadowban, con censura. Vale, esto es un tema... Es un tema peliagudo. El típico Shadowban que mucha gente... Es un tema peliagudo porque realmente... A ver, yo por ejemplo en mi canal principal sí tengo una sanción de por vida que puedo demostrar que está. Ahora, que me haya penalizado o no, pues yo siempre he tenido un poco la duda, pero realmente no lo podría afirmar porque realmente con esa sanción sí que he conseguido tener vídeos con, yo qué sé, 300.000, 400.000 visitas. Entonces, ¿por qué unos vídeos y otros no? Quiero decir, si tienes algún tipo de baneo o Shadowban sería para siempre, ¿no? Que un vídeo consigas hacerlo pues relativamente viral y otros no. Realmente... Pero es que realmente es difícil, tío. Es difícil. Entonces, mucha gente... Sí, todos los creadores confirman que están en Shadowban. Sí. Yo también pienso una cosa, tío. ¿Sabéis qué pienso? Que también un canal cuanto más crece y vas acumulando comunidad, o sea, vas acumulando seguidores, pero no vas formando una comunidad. Quiero decir, vas formando una comunidad pero obviamente es un porcentaje de todos los seguidores que tienes. ¿Me explico, vale? A medida que tú vas generando, pues, bueno, ganando seguidores, tu ratio de clics por vídeo va empeorando, tío. Pero porque es imposible. Va empeorando. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de las métricas de YouTube, ¿vale? YouTube hace algo así como cuando tú publicas un vídeo se lo muestra a una parte de tu comunidad. En función del porcentaje de clics por cada 100 personas, intuye si el vídeo interesa a tu audiencia o no. Si interesa y el click es bueno, el click es un porcentaje alto, se lo recomienda a más gente. Si el porcentaje es bajo, no se lo recomienda a tanta gente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este porcentaje es peor a más gente en términos absolutos tienes. Porque esto me está pasando con el canal secundario. Yo ahora con el canal secundario que tiene 25.000 seguidores, yo consigo tener un click por cada vídeo, un porcentaje de click, en torno a veces al 18%, que te parecerá poco, pero es bastante. Es bastante. Y en el canal principal rondaba el 8, el 9, el 10, si era un vídeo que funcionaba muy bien. A veces el 10. Pero fíjate hasta el 18. Entonces, muchas veces, tío, cuando creces, te ocurre esto, tío. Y puede ser un poco como contradictorio, ¿no? Es decir, joder, tú creces, tienes más seguidores, pero a su vez, algo que debería ser una ventaja porque vas a tener más visitas porque tienes más seguidores, como YouTube tiene muy en cuenta este parámetro y el porcentaje es peor por tener más seguidores, a su vez parece que penaliza, ¿no? Es algo curioso. Realmente, YouTube tiene muy en cuenta el clip porque se llama CTM, ¿vale? El clip. Y luego también la retención de la audiencia. Realmente, la única solución a este tipo de censura es que te abras otro canal. Yo realmente lo llegué a considerar, no me había abierto todavía este. Dije, no, eventualmente me lo van a levantar. De repente, sí, las visitas regresaban, de repente, no. También empecé a notar, porque les estoy contando aquí las razones de por qué tomé esta decisión de empezar de nuevo aquí en este canal. También empecé a notar que en el otro canal se empezó a llenar de personas que honestamente no me interesa ver mi contenido. La verdad, no. Yo tengo la culpa que empecé a subir cierto tipo de contenido que yo sé que la gente lo pide mucho. A ver, me piden mucho video reacciones. Seguramente suba, sí, pero... Lo de las video reacciones a mí se hago también. Yo las hago, ¿eh? Aquí estamos video reaccionando, ¿eh? Pero aunque yo las haga, realmente a mí me asombra lo que bien que funcionan, tío. Porque yo no os voy a mentir. Yo las hago porque funciona muy bien, pero yo no las suelo consumir. Pero a la gente les encantan las video reacciones. Es algo que a mí me deja perplejo, tío. Realmente la comunidad de YouTube, redes sociales, fitness, ya no es para aprender. A la gente ya no le interesa aprender, ya no consumen este tipo de contenido. Si tú te fijas, los creadores de contenido más fuertes son entretenimiento. A ver, yo creo que esto es completamente cierto. Estoy súper de acuerdo con él. Yo creo que a la gente ya le ha pasado una cosa, ¿no? Yo creo que como ya hay suficiente contenido de divulgación y como todo está más que hablado y como la gente es muy fácil tener acceso a día de hoy a todo tipo de conocimiento en cuanto, por lo menos, a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, como está todo súper mascadito, lo hemos hablado, lo hemos vuelto a hablar, hay tutoriales, la ciencia, por más que intente traer innovación, realmente viene a justificar lo que sabemos que funciona de hace años, lo que pasa que hace años no sabíamos el por qué, pero sabíamos que funcionaba, ¿no? Que a veces la ciencia ocurre eso. Muchas veces la ciencia, de verdad, la ciencia en el fin de eso es así. Muchas veces la ciencia simplemente te explica el por qué funciona, pero el por qué funciona de algo que tú ya sabías que funcionaba. No sabías explicar el por qué, pero sabías que funcionaba. Entonces, en realidad es como, pues yo qué sé, como tener monitorizadas, yo qué sé, como la gente que monitoriza su descanso, que yo siempre, una cosa que me deja asombrado de que a la gente le interese saber eso con lo que te pueda condicionar, ¿sabes? Tú sabes cuando has descansado bien, tú lo sabes, tú lo sientes, no necesitas un reloj que te diga, has descansado un 70%, un 75%, tú lo sabes. Pues con la ciencia pasa un poco esto, que muchos estudios están viniendo a demostrar lo que sabíamos que funcionaba, pero simplemente buscando la explicación un poco como por dentro, entonces como está todo mascadito y hay contenido de sobra de divulgación y realmente ya están intentando reinventar la rueda por un décima vez, la gente ya quiere entretenimiento, la gente quiere su salseíto, la gente quiere pasarlo bien, la gente ya no quiere más tutoriales. A ver, siempre va a haber hueco para tutoriales, ahora por ejemplo están funcionando muy bien los reels, las infografías, a lo mejor en Instagram, pero en YouTube la gente yo creo que lo que pide sobre todo es entretenimiento, porque si no saben, yo creo que la mayoría sabe, si no les cuento, yo soy preparador físico de atletas de alto rendimiento y a varios a nivel profesional y la gente como que no, otro más creador contenido, la gente incluso... Vale, 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 algo que le molestaba muchísimo es que él en la vida real digamos que es un profesional y tiene atletas a lo mejor en deportes a nivel profesional y que no notaba el respeto que a lo mejor él merece por su profesión o por su caché en la vida real por el tema de ser youtuber. A ver, el tema de ser youtuber yo sí que me he dado cuenta de que la gente polariza mucho, en plan de puede haber gente que admire mucho la figura del influencer y le sobredimensione solo por ser influencer, lo cual me parece que está mal, pero luego a su vez también hay mucha gente que intenta como ridiculizarte simplemente por ser influencer y es como coño, ni lo uno ni lo otro. Al final la persona está normalmente en un punto intermedio, ¿sabes? Pero es como que la gente va de extremos a extremos o les encumbran como si fueran dioses o les intentan ridiculizar y hacer de menos y por lo que sea, por la motivación que sea, pero esto suele pasar mucho. Entonces, sí que es cierto que si tú tienes un trabajo muy serio fuera de las redes sociales y... pero también te digo, J.C. Maskell no daba un perfil tampoco de una persona excéntrica, una persona que hiciera un personaje, una persona que se exponga, ¿sabes? No hacía ese tipo de contenido, por lo cual me extraña que no le tomasen tan en serio porque en realidad siempre se ha visto bastante serio, ¿vale? Pero vamos, si tú eres una persona que tienes un trabajo serio o quieres crear una marca personal con un servicio que se tome en serio, tienes que ser muy correcto en redes sociales porque a nada que muestres de ti una personalidad más exacerbada, más exagerada o más excéntrica, la gente luego no va a tomar en serio tus servicios, por muy buenos que sean, por muy cabal que seas, por muy sensato que seas, la gente se fija mucho en esas cosas. En algunos asesorados que cuando me contratan o me contrataban, no había ese respeto que te merece tu preparador. Era como, acá es el güey de YouTube, jijijaja, es un desmadre. A ver, tienes que respetar tu preparador y yo empecé a notar... Otra cosa que pasa es que mucha gente, a lo mejor que es asesorada por influencers, tiene la motivación de que es su influencer, no sé si me explico, aparte del servicio, tiene la motivación de decir, ah, es que guay, voy a tener contacto con esta persona que le sigo en redes. Entonces, a lo mejor intenta como pasar unos límites y como querer ser más coleguita cuando a lo mejor Jesús quiere hacer un buen servicio, marcar una distancia, pues cliente y persona que da el servicio y la otra persona como que se toma esas confianzas, ¿no? Porque al final, a ver, también entiendo a la gente, para la gente, si lleva años viéndote, a ellos les da la sensación de que te conoce toda la vida, pero en realidad para la otra persona es como la primera vez que te ve. Y entonces la gente sí que es verdad, sin maldad, también te digo, que se toma esas libertades o se toma esas confianzas o quiere ir de coleguilla de una y a la otra persona pues como que le chirría. Voy a dejar los dos, como les digo, en estos perfiles Instagram. El de JC y el de este, el de Jesús, para que se divide un poquito la parte profesional, por así decirlo, de preparador físico y el más el creador de contenido, pero voy a estar usando. Separando las cosas, por eso muchos youtubers que a lo mejor montan un, hacen un emprendimiento, ¿vale? Intentan desvincularlo por completo a su marca personal, pero por completo. Por ejemplo, en la comunidad fitness tenemos, no sé si lo recordáis, el tema, por ejemplo, de Invictor y Pegasus, que sí que es verdad que él le daba promoción, pero quiero decir, Pegasus como tal, tú te metías en la página web, no tenía ninguna referencia a Invictor. Si tú eras una persona que por SEO de Google encontrabas esa página porque buscabas asesoramiento, deportivo, online y demás, y no conocías a Invictor, no te vinculaba a nada. Entonces, mucha gente desvincula y me parece muy buena idea más que nada porque si tú consigues crear un emprendimiento que sea rentable sin necesitar tu marca personal, ¿vale? Esto te da mucha libertad porque no te hace esclavo de tu marca personal porque tienes, por un lado, tu marca personal que ya puede ser rentable y un negocio que no se alimenta, no mama directamente de tu marca personal y ya es rentable. Si pierdes tu marca personal, te queda el negocio y sigue siendo rentable, ¿sabes? No asociarlos de ninguna manera. Eso me parece muy buena idea y como consejito de emprendimiento aquí del Biopater nos piramos, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os he metido aquí un popurrí de noticias bastante candentes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta mañana.